Música Eso no tiene remedio Eso no tiene remedio Al volver que se consiguió Jamás se enderezarán Por mucho que no te encuentre Por si no, por si no harán Eso no tiene remedio Eso no tiene remedio Música No tiene duda por vos Déjalo desarrollar En la forma de expresión Eso no tiene remedio Música Eso no tiene remedio Música 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 Eso sí tiene remedio